Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de comercialización de productos y servicios. Hoy entramos a la unidad 2, en realidad ya hemos venido hablando de esta unidad con algunos temas a nivel de clase muy sueltos, pero hoy vamos a profundizar un poquitico más en cada uno de ellos. Recordemos que inicialmente vimos todo lo que era el concepto de marketing, vimos la definición y concepto, qué era mercadeo y qué era marketing. Ahora vamos a hablar de la importancia que tiene el marketing en la comercialización. Acordémonos de las 4 P's del marketing, producto, plaza, precio y promoción. Estas 4 P's nos dan esa receta perfecta para poder comercializar eficientemente un producto y llevarlo al consumidor final. También vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los medios ATL, BTL y TTL, todo lo que es above the line o below the line, todo lo que es arriba de la línea o debajo de la línea, los medios tradicionales como radio, prensa, televisión o aquellas estrategias que hacemos como realities, como concursos y el TTL que es la combinación de los dos, como una herramienta fundamental en el mercadeo de los bienes y servicios para poderlos poner en las manos del consumidor final. También vamos a hablar del ciclo de vida de los productos y del mercado en sus 4 fases. En la fase de introducción o lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. ¿Y qué hacemos en cada una de estas fases para mantener el producto vivo en el mercado? Vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con el costeo y la fijación de precios. Factor fundamental, ya que muchas veces nuestros negocios o nuestras empresas quiebran porque no calculamos bien el precio. Y el precio es el que da la sostenibilidad a la empresa. Recuerden que dentro del precio debe ir cubierto todo lo que son costos fijos, costos variables, la utilidad y otros aspectos que hacen que nuestra empresa se mantenga vigente en el mercado porque si financieramente no somos viables, pues no vamos a permanecer. También vamos a hablar de todo el concepto de comercialización en todas sus fases. Y por último, vamos a hablar de la estructura del sistema de comercialización. Recordemos que el objetivo de las 4 P's del marketing para poder llegar a esa comercialización efectiva es alcanzar un mercado meta, es lograr posicionamiento en el mercado y lograr participación en el mismo, buscando a quién o a qué competidor vamos a lograrle ganar terreno en este mercado. Vamos a hablar de los medios, como lo dije hace un momento, el ATL, el BTL y el TTL. Estos medios o estos medios de comunicación o los medios politarios son los canales que nosotros utilizamos para poder enviar los mensajes a ese público objetivo, esos mensajes que nosotros necesitamos que él entienda y comprenda para que sepa que nosotros tenemos un producto que él necesita para la satisfacción de su necesidad. Haremos énfasis en esos medios que utilizamos en el ATL y qué medios utilizamos en el BTL y cuáles en la combinación de juntos para poder hacer nuestra estrategia de marketing digital más efectiva o nuestra estrategia de medios más eficiente para poder colocar nuestro producto en el mercado. Dentro del ciclo de vida del producto vamos a mirar la matriz de Boston que son los cuatro ejes donde tenemos esos productos que son pioneros cuando se entra al mercado y se busca darse a conocer. Vamos a mirar cuáles son esos productos estrella o esos productos que nos generan las ventas que nosotros necesitamos para sostenernos en el mercado y sostener a la compañía. Esos productos vaca lechera que se llaman así porque son esas que las personas ya los conocen y los demandan y los piden por mucho tiempo. Y vamos a ver los productos estrella en decadencia cuando el producto ya ha llegado al tope a su mercado objetivo y si no se le hace un cambio, no se refresca la imagen del producto o se actualiza el producto como tal a las necesidades del mercado pues este producto empieza en la fase de declive hasta desaparecer o algunas compañías optan por ponerlo en otros mercados, ya sean nacionales o internacionales. Veremos todo el ciclo de vida, su gráfico y todo lo que vamos a ver referente a las etapas de introducción, crecimiento, madurez y declive. Buscamos cómo expandir estos productos en nuestro mercado y miraremos cuáles son esos tres aspectos de los cuatro periodos que se tienen que ver en los ciclos de vida del producto. Eso es lo que veremos en esta unidad 2, es una unidad bastante interesante una unidad de bastante cuidado ya que nos da una visión muy amplia de lo que es nuestros productos y la comercialización de los mismos en el mercado. Muchas gracias y espero que consulten su plataforma y hagan todas las preguntas e inquietudes que tengan estoy dispuesto a responderlas. Muchas gracias.